¿Alguien que tiene pregunta o comentario sobre lo que hablamos anterior en la mañana o ayer quizá? No sé si hayan dudas de algo de eso o cosas que quisieran explorar un poco más. ¿No? ¿Bien? Voy a leerles otra vez un texto en Efesios. Por los que no sabían quizá en San Antonio, en la iglesia donde estoy, hemos estado enseñando sobre la epístola de Efesios y todo el año hemos estado cada domingo haciendo eso. Entonces, mucho de lo que estoy enseñando son o temas que estudié para enseñar Efesios o son temas que tengo, pero las estoy basando en Efesios porque es donde he estado poniendo tanta atención. Entonces, por eso es una razón que estoy hablando mucho de Efesios aquí. Entonces, voy a leer un texto que la idea de este se encuentra a través de las Escrituras. Es uno de los temas más amplios en la Biblia y es acerca del reino de Dios o Cristo siendo Rey. Este es uno de los temas más grandes en la Biblia y no más es el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento también, el reinado de Cristo. Ustedes aquí enfrente de este tienen, dicen Jesús que es Rey y ese es, en cierta forma, es el tema de la Biblia. Y nosotros, los cristianos, muchas veces decimos esas palabras sin sentido, lo decimos en la vanidad de nuestro sentido. El Señor Jesucristo, casi lo tomamos como que ese es su nombre y sus dos apellidos, ¿sí? Jesús, el Señor Jesucristo es como nada más un nombre, y lo decimos sin pensarlo, ¿qué significan estas palabras muchas veces? Aunque yo estoy seguro que todos ustedes aquí, si yo les dijera, ¿qué significan estas palabras? No podrían decir, pues, Jesús es Salvador, Cristo es Mesías, Señor es Rey o Emperador. Pero, probablemente todos aquí, yo pienso, podrían decir eso, pero pienso que como cristianos, por la frecuencia que leemos esa frase en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es muy común esa frase, Jesucristo, Señor Jesucristo, el Señor Jesús, el Señor, leemos eso y como que nada más esas palabras se nos hacen ya de hecho, o sea, es nomás como un, somos una frase, es como buenos días, y qué tal, y Dios te bendiga. A Dios, y Dios te bendiga, es nomás palabras que están ahí, y debemos ir cuidando con eso. Yo no creo que los autores del Nuevo Testamento escribieron esas palabras de esa forma, yo creo que los escribieron muy deliberadamente, y yo no creo que para ellos, ese nomás era como nada más palabras que se decían, como que nada más porque tienen buena rima, Señor Jesucristo, como que, como que fluyen de la lengua y además lo decimos. No era así, eso lo decían deliberadamente, diciendo que esas palabras tenían significado. Y cuando tú piensas en la cultura, en el contexto histórico, en el cual Pablo escribe Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso suena muy fácil y sencillo, y muchos que critican el cristianismo por, dicen es que es demasiado sencillo. Tú me estás diciendo que si una persona mata y viola y hace y nada más, confiesa Señor Jesús, se salva. Eso suena demasiado fácil, demasiado sencillo. Y en nuestro día, es un poco sencillo, es un poco fácil, es cierto. Pero eso es producto del cristianismo, no causa del cristianismo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Pablo escribió Romanos, el imperio romano no era cristiano. Y confesar que Jesús es Señor, venía con posible pena de muerte. Porque, déjame tratar de explicar un poco, por los que no saben, algunos de ustedes quizá han indagado, han investigado, cómo era el imperio romano en el primer siglo, otros quizá no. Entonces, permíteme brevemente, nada más que explicar, un poco del contexto histórico de Roma o el imperio romano en el primer siglo. Roma era muy tolerante, en cierto sentido. Cuando ellos conquistaban gentes, ellos no les quitaban sus dioses, no les quitaban sus religiones. Podían seguir celebrando la religión que tenían. De hecho, al opuesto, les prohibían quitar esas religiones. Si tú eras de alguna, algún, lo que llamaban los romanos los bárbaros, eras de alguna región y tenías un dios que nadie conocía, quién sabe quién, no, Artemio, no sé quién. Tú tenías un dios, una diosa. Llegaban los romanos y conquistaban tu pueblo y te hacían parte de su imperio. Y tú piensas, ah, nos van a quitar nuestro templo, nos van a quitar nuestro... No, lo opuesto. Era prohibido que te conviertes. Porque los romanos eran muy, muy supersticiosos. Y ellos temían que a lo mejor el dios que tú adoras se va a enojar si tú dejas de darle sus sacrificios y va a castigar al imperio romano y van a perder batallas. Y de hecho, cuando perdían batallas, buscaban, iban saliendo y buscaban a ver quién era culpable. ¿Quién no dio homenaje a sus dioses de sus antepasados? Y pues obviamente había acusaciones y a José de Fue, ¿no? Que yo vi a tal y crucificando a gente, cualquier persona que consideraban responsables por sus pérdidas en las batallas. Entonces, no nada más podías seguir en tu religión. Era exigido que siguieras en tu religión, pero podías adoptar las religiones adicionales. Entonces, tú podías aceptar los dioses de Roma, los dioses griegos, los dioses de Éfeso. Y encontramos, por ejemplo, la diosa Diana, de la cual habla Hechos. Encontramos templos a Diana a través del mundo antiguo. Porque muchos llegaron a adoptar esa religión de Éfeso. Hasta Roma misma llegó a adoptar parte de esa religión, pero nunca dejando lo anterior. Entonces, Roma era así. Y tú podías entonces adoptar cualquier otra religión que tú quisieras. No, no había problema. Pero todos los que estaban en el Imperio Romano tenían que participar en una cierta religión. Y era el culto imperial, el culto al emperador. El emperador romano, el César, no era nada más un rey. Para ellos, él era Dios. El César muerto era Dios y el vivo, el que estaba vivo en ese momento, era hijo de Dios. Era su título oficial. El César vivo, su título oficial era salvador del mundo, hijo de Dios. Y tú tenías que hacer culto al emperador. Los únicos que tenían exención a eso, que no tenían que hacerlo, eran los judíos. Los judíos eran conocidos por Roma y muchos otros, muchos otros emperios. Incluyendo Pagadonia, lo vemos en el Antiguo Testamento con Daniel, por ejemplo. Muchos otros que eran, eran irremediablemente eternos. Y ellos iban a morir todos antes de dar junto a cualquier otro Dios. Y ellos lo, Roma lo sabía, Grecia lo supo, Babilonia lo aprendió. Y ya por muchos, muchos siglos, los emperios del mundo dejaron de querer hacer a los judíos convertirse. Porque no iba a querer nada, iban a tener que matar a todos y nunca iba a funcionar. Porque eran conocidos como monoteístas y no iba a funcionar. Entonces, Roma, en su pragmatismo, les dio una exención. El emperador les dio una exención. Entonces, básicamente, los líderes de los judíos llegaron a un trato con el emperador. Dijeron, no podemos orar hacia ti. No podemos dirigir nuestras oraciones a ti. Pero podemos orar por ti. Entonces, los judíos podían hacer eso. Y él era permitido. Ellos no tenían que hacer el culto imperial. Solamente tenían que, en sus oraciones, orar por el emperador. Y esto ya debes poder empezar a conectar con los ejemplos romanos. Cuando Pablo dice, orar por todos los que están en protestar. Porque los cristianos de ese primero siglo se consideraban como parte del judaísmo. De cierta forma. Ellos no creían que eran algo nuevo. Y ellos entonces creían que porque eran parte del judaísmo. Cristo era judío. Y estaban creyendo las promesas. Aunque no entraron en la ley y los ritos judíos. Pero creían que Cristo era el heredero de las promesas a Abraham. Y a través de Cristo estaba llegando a ellos el pacto con Dios. Y ellos estaban entrando en ese viejo pacto. Entonces, decían, somos de eso. Básicamente, somos judíos. En ese sentido. Y tenemos esa exención. Entonces, los cristianos creían. No tenemos tampoco que hacer el culto al emperador. Porque nosotros tenemos la misma exención. Ahora, ahí es donde provoca muchísima tensión. Entre los judíos y los cristianos. Porque los judíos dicen, oye, oye. ¿Cómo es esto? Ustedes están entrando en nuestra exención que tenemos. Diciendo que son. Pero no guardan la ley. No guardan los... No respetan lo que se debe comer y no comer. No están guardando el sábado. No están haciendo nada de estas cosas. Pues, ¿cómo van a decir que son judíos? Ellos dicen, no. Nosotros somos los verdaderos judíos. Que era peor, quizá. ¿Verdad? No, es que no entiendes. Es que no somos judíos. Somos los verdaderos judíos. O sea, nosotros somos los verdaderos. Pablo dice. No el que es nacido de la carne es hijo. Sino el que es de la promesa. Nosotros somos de la promesa. Nosotros hemos, hemos brincado ese paso de bebés. Y hemos entrado a la madurez del pacto con Dios. Y nosotros tenemos algo superior a la ley de Moisés. Estamos en la ley de libertad. Y esto es. Entonces, si tú vas y lees el Nuevo Testamento y ves los lugares, Gálatas, Romanos, Santiago, y empiezas a conectar esos puntos, vas a ver el argumento, el dilema que está bajo el superficie. Y este es el argumento de los judíos de carne diciendo. ¿Cómo es que ustedes están, están diciendo que tienen exención imperial cuando no están viviendo como judíos? Y este es el argumento que encuentras en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero los judíos llegaron a convencer, por medio de varias formas, al Imperio Romano que los cristianos de veras no eran de ellos. Y eso es lo que encontramos, ¿no? En Hechos. Donde Pablo está siendo acusado por los judíos ante Roma. Está, ellos están diciendo, él está diciendo a gente que no vivan como nosotros, les está quitando la exención y está diciendo, ahora, ¿por qué no estás adornando a César? Entonces, cuando Pablo escribe Romanos, ese es más o menos el contexto histórico que está sucediendo. Cuando él dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús, tienes que entender históricamente lo que él está diciendo. Él está diciendo que si tú les dices, Cristo, Señor. Nosotros en la traducción al español, varias versiones, traducciones dicen, dices Cristo es el Señor, confesar al Señor Jesús, hay varias maneras. Lo que él dice literalmente es que si tú dices estas palabras, Cristo, Señor o Señor Cristo. Ahora, nosotros decimos, ¿cómo puede eso ser válido? Tienes que entender lo que él está diciendo. Todo ciudadano romano, o sea, bueno, ciudadano no es la palabra correcta, pero toda persona que está dentro del imperio romano, bajo el control del imperio romano, tenía que decir dos palabras. Es como decir, es como, es como, es como decir la, ¿cómo se llama? En la escuela que tiene la bandera. El juramento. Tenía que decir, y ese es el juramento romano. Kaiser Curios. Que eran las palabras griegas. Kaiser es la palabra griega de César. Curios es Señor. César, Señor, o Señor César. Pablo está diciendo, no, no digas eso. Diga, Jesús es Señor. Entonces, cuando él dice eso en Romanos 10, él está atacando el imperio romano. Y lo que él está prescribiendo, que diga, no es fácil ni sencillo. Es complicado y peligroso. Es un alineamiento, un realineamiento en contra del imperio, y con Jesucristo. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. ¿Y por qué es tan importante esto de decir que Jesús es Señor? Yo creo que nosotros, aquí, yo, ustedes, muchos de las, de las iglesias con las cuales tenemos comunión, hemos perdido mucho de este sentimiento que ellos tenían, que Jesús es Rey. Jesús es Rey. Entonces, quiero hablarles un poco de esto. Voy a empezar leyendo aquí, en Efesios 1. Vamos a empezar a leer. Este, este es una de las, por los, por nada más como información, este capítulo 1, es una de las, las oraciones más largas, en el Nuevo Testamento. Abarca, todo, casi todo el capítulo 1, es una sola oración. No oración como de orar, la oración gramática. Es larguísima. De hecho, nosotros la, en la español y en inglés, la dividimos en dos. Porque español e inglés, son idiomas muy difíciles, de mantener oraciones largas. ¿Sí? Por la manera que, que hacemos la gramática, por la manera que funcionan inglés y español, es muy difícil. Griego puedes hacer oraciones larguísimas, más sencillas, por la manera que sus palabras funcionan. Pero, esta es una oración larguísima, no la voy a leer toda, nada más vamos a entrar en medio, porque quiero, quiero resaltar, un, un, un sentir, que hay aquí, y empezar a explorarlo, un poco a través de las escrituras. Entonces, vamos a empezar en 18. Dice, él está orando, esto es lo que él pide por los gentiles. Dice, que, bueno, 17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación, para su conocimiento. Esta es su oración por ellos. Él pide, suplica a Dios por esto. Haciendo que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, cuál sea la esperanza de su vocación, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder, para con nosotros a los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual logró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole a su diestra en los cielos. Pues esas son sus tres peticiones. Yo pido tres cosas, dice por los gentiles, que Dios les abre los ojos de su entendimiento, para que sepan tres cosas. ¿Cuál es la esperanza de su vocación? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? ¿Y cuál es la sobreabundante grandeza de poder? Hablando de la resurrección. Él quiere que Dios te haga entender esas cosas, que son todo otro tema, pero debes investigar. Eso es lo que Pablo dice que necesitamos nosotros, los cristianos gentiles, necesitamos entender, para llegar a ser estos ciudadanos provechosos y maduros en la fe. Son las cosas que tenemos que comprender. Pero dice esto de Cristo, lo resucitó de los muertos, y lo colocó a su diestra en los cielos, y luego dice esto, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, más aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Pablo usa mucho hiperbole, mucho, y aún más cuando lo lees en griego, aún más, porque en griego es donde sacamos nosotros muchas de nuestras palabras de exageración, como super, ese es hiper y super y uve, todos esos son, son partes del vocabulario griego, y Pablo los usa, entonces muchas veces como sobreabundante, en griego literalmente sería superabundante, nosotros usamos sobreabundante, pero él diría superabundante, y hay muchos así, y ves aquí, en esto aquí, muchísimo hiperbole, mucha, ha sido todo grande, ¿verdad? Pero, pero no, no por la nada, no, no es nada más por efecto, que lo está haciendo, sino ellos estaban convencidos que esto era la realidad, esto, que esto era la realidad, y eso es, que Jesucristo, Jesús, era rey del mundo, no el mundo futuro, no el mundo espiritual, no el mundo espiritual, no el mundo religioso, no el mundo del cielo en el futuro, cuando él viene a reinar, sino que Cristo era rey ya ahorita, no están diciendo que Jesús, cuando ellos conversaban, no conversaban, que Jesús un día sea el Señor, no es lo que estaban confesando, en Romanos 10, cuando él dice confesar Jesús, Jesús Señor, o Señor Jesús, no está diciendo, en un día futuro, en una realidad próxima, en un mundo, fuera de esta, Cristo es rey, no están diciendo eso, están diciendo, Cristo es rey, ahorita, aquí, es rey, no nada más, de los que creen, sino lo que vimos ahí, sobre todo principado, potestad, poder y dominio, sobre todo nombre, que se puede nombrar, cualquier nombre, que quieres nombrar, César, Cristo es Señor de César, el emperador, el gobernador, no importa quién es, todo nombre, Cristo es rey ya, es lo que estaban ellos diciendo, y ellos están diciendo, que eso es, la realidad, cuando yo les digo, que cristianismo es, el cristianismo, no es una religión, no en un sentido, yo sé que muchos dicen eso, y me irrita, cuando escucho a, muchos que están evangelizando, dicen, no, no soy religioso, porque ellos lo están usando, como una manipulación, argumentivo, como para ganar un argumento, no porque él tiene ninguna sustancia, la mayoría de las veces, es nada más, una maña de argumento, no debemos hacer eso, claro que somos religiosos, en el sentido, que la gente está pensando, pero yo te quiero decir, desde una, desde una perspectiva filosófica, el cristianismo, de verdad, no es religión, el cristianismo, es una cosmovisión, que es la diferencia, una religión, una religión, es aparte, de la vida, por eso hay religioso, y secular, si, ahora en el imperio romano, en la época de Pablo, no había secular, solo había lo religioso, y todo era religioso, todo era religioso, todo era dominado, por los dioses, y toda la vida, era religión, no había secular, hay un libro, que se llama, fue escrito, con un hombre, de la India, a, Mangawaldi, se llama, se ha pedido a él, Mangawaldi, él escribió un libro, muy bueno, te lo recomiendo, es Six, la puedes conseguir, en español, ya ha sido traducida, y el libro se llama, el libro, que hizo tu mundo, o algo por el estilo, the book, that made your world, algo por, lo puedo, te puedo dar el título, exacto después, pero creo que es, el libro, que hizo, o el libro, que formó, el mundo, tu mundo, y en ese libro, él habla, de cómo es, que la Biblia, es, la causa, directa, del mundo, moderno, en el cual vivimos, todo lo que tú, ahora conoces, como la realidad, es producto, de la Biblia, el mundo, antes de la Biblia, era un lugar, muy, muy diferente, en todo sentido, no nada más, en sus prácticas, no nada más, en sus, en sus, en sus, procesos, era, fundamentalmente, diferente, por ejemplo, nosotros, hoy en día, tenemos una cultura, tenemos una cultura, muy distinta, la anterior, la cultura, en la, en el primer siglo, en todo el mundo, en ese entonces, no nada más, en Roma, o en el imperio, pero en todos lados, era una cultura, de honor, si, de honor, y de pena, y así, así funcionaba, la cultura, entonces, si le preguntaras, a una persona, en el siglo I, que piensas, de ver una, una ancianita, que anda caminando, en la calle, ir y tumbarla, patearla, y robarle su dinero, ah no, eso está muy mal, no debes hacer eso, ahora, si le preguntas, a alguien, hoy en día, aquí, lo más seguro, es que van a decir, lo mismo, eso está muy mal, no hay que hacer eso, pero la razón, por la cual está mal, sería muy diferente, si le preguntas, a una persona, aquí en Pachuca, que piensas de eso, ah eso está muy mal, porque está mal, ah no, pues pobre, viejita, no, porque como le vas a hacer eso, a la pobre, es por ella, que está mal, pero no, en esa cultura, en esa cultura, es, que dice eso, de mi familia, si yo hago eso, estoy hablando mal, de mi familia, no tiene nada que ver, con la ansiedad, tiene que ver, con el honor, o la pena, que esa, esa acción, trae, sobre la familia, es toda otra manera, de pensar en el mundo, esa es nada más, una ilustración, muy sencilla, pero esa, diferente manera, de ver el mundo, completamente, cambió todo, las cosas, cuando Cristo llega, él llegó diciendo, que debemos nosotros, tratar a los otros, como debemos ser tratados, y cambió completamente, la manera, que nosotros, juzgamos las cosas, ahora, se trata, de la dignidad, del otro, no, del honor, o la pena, que pueda recibir, nuestra familia, o nosotros, por algo que hacemos, y esto es un cambio, dramático, radical, y el, aunque en algunos, ejemplos, como con la ancianita, de la ilustración, el cambio, en práctica, no, no defiende, dices, por los dos, llegan al mismo, punto, no, que no debes, patearle a la ancianita, pero, el cambio, es mucho más dramático, que eso, mucho más, porque, en algunos casos, es igual, lo que, la conclusión, pero en muchos otros, la divagación, es enorme, enorme, y esto, lo puedes encontrar, reflejado, en las palabras, de Cristo, por ejemplo, con lo que, del buen samaritano, es un buen ejemplo, de eso, y otros similares, ok, muy bien, entonces, el cristianismo, llega, el, Roma, o, el siglo, primer siglo, el paganismo, es, todo religioso, el día de hoy, en el cual vivimos, es, todo secular, el cristianismo, según, Magnovaldi, en su libro, lo que hizo, este, una de las cosas, que produjo la Biblia, es una separación, entre secular, y religioso, secular, y espiritual, cristianismo, produjo eso, muchos, tienen la idea, que los cristianos, quieren abolir, lo secular, y todo ser religioso, eso no es lo que queremos, queremos identificar, que hay cosas, que son espirituales, y hay cosas, que son, no espirituales, cuando todo es espiritual, las estrellas, son dioses, y las adoramos, como si tuvieran poder, los cristianos, dicen, no, las estrellas, no son espirituales, son cuerpos físicos, son gobernadas, por las leyes físicas, del Dios creador, y nosotros, siendo su imagen, y semejanza, tenemos la capacidad, racional, de mirarlas, y comprenderlas, y no temerlas, eso es una división, entre religión, o entre lo espiritual, y lo secular, el cristiano, quiere la división, entre espiritual, y secular, el paganismo, no lo quiere, y el postmodernismo, no lo quiere, postmodernismo, quiere que todo, sea secular, y el paganismo, quiere que todo, sea espiritual, o religioso, el cristianismo, entonces, no es religión, en ningún sentido, cuerdo, filosóficamente, hablando, el cristianismo, es la cosmovisión, de ver el mundo, como realmente es, eso es el cristianismo, ver el mundo, como realmente es, y cuando hablo del mundo, no estoy hablando del mundo, como lo usamos, en las predicaciones, como la parte mala, del mundo, contra la iglesia, no estoy hablando del planeta, estoy hablando de la creación de Dios, tanto visible, invisible, tangible, intangible, físico, y no físico, todo lo que no es Dios, todo lo que no es Dios, es el mundo, todo, incluyendo los ángeles, los demonios, todo lo que no es Dios, es el mundo, es el universo, se conoce en el lenguaje, moderno, el universo, pero es más que eso, porque ellos solo se refieren, a lo material, el cristiano, considera, que el mundo, es todo lo que Dios, ha hecho, todo, y el cristianismo, es, viendo esa realidad, como es, por eso, es tan importante, como cristianos, que estemos viendo, las cosas como son, por eso, no debemos ignorar, la ciencia, no debemos ignorar, la medicina, no debemos ignorar, nada, debemos examinarlo todo, como dice, si, entonces, eso es, lo que es, se me fue, esto es lo que es, el cristianismo, y Pablo, él enfatiza esto, en Efesios, cuando él escribe, los Efesios, y les dice, no anden, como ya dije, no anden, en la vanidad, de su sentido, eso es lo que él está diciendo, él dice, no sean, como los paganos, porque ellos andan, en la vanidad, de su sentido, no piensan, en las cosas, nada más, reaccionan, y actúan, como animales, cristianos, no deben hacer eso, cristianos, debemos estar pensando, y no debemos, nada más, estar reaccionando, y eso, es no andar, en la vanidad, del sentido, entonces nosotros, nosotros queremos tener, un sentido, un entendimiento, un aprecio, por la realidad, en su totalidad, y cuando nosotros hablamos, sobre, el reino de Dios, y muchas veces, llamamos el cielo, no debemos pensar, que lo que estamos hablando, es otro mundo, un mundo, fuera de este mundo, eso no es, lo que está hablando, las escrituras, cuando habla de esas cosas, más bien, está hablando, de la parte, de la realidad, que es, más grande, que nada más, lo que es visible, y tangible, ahorita, pero que esa parte, más grande, abarca esta, o sea, que el reino de Dios, no es algo distinto, a esta vida, sino es algo más grande, la cual, abarca esta vida, si, eso es lo que se habla, cuando estamos hablando, del reino, este, no sé si ustedes conocen, a un autor, y apólogo cristiano, llamado C.S. Lewis, algunos, seguramente lo conocen, debes leer sus libros, él es buenísimo, en la apología cristiana, él es, él dio una, un discurso, en 1944, a un, al club socrático, de Inglaterra, y su discurso, se llamaba, es la teología, poesía, entonces, bueno, es muy buen ensayo, es corto, pero, él argumenta, en este ensayo, que el cristianismo, es, real, de hecho, es la realidad, el cristianismo, es, la realidad, y la razón, el argumento, no la razón, el argumento, que él propone, es que el cristianismo, es realidad, porque todo, cabe, en el cristianismo, pero el cristianismo, no cabe, en ninguna otra cosa, se entienden eso, todo lo que existe, cabe dentro, del cristianismo, pero, el cristianismo, no cabe dentro, de ninguna, de esas cosas, entonces, su argumento es, si es así, la cosa, el asunto, entonces, el cristianismo, es la realidad, porque, dentro de ahí, se encontramos, todo, y hasta, él, argumenta, que no nada más, el cristianismo, no cabe dentro, por ejemplo, de la ciencia, pero, si de verdad, lo examinamos, cuidadosamente, la misma ciencia, no cabe dentro, de la ciencia, y eso es cierto, hay contradicciones, que la ciencia, no puede resolver, muchas, por ejemplo, el que mencioné, anteriormente, una de las, uno de los principios, fundamentales, de la ciencia, moderna, es, que todo, tiene que ser probado, empíricamente, pero, esa declaración, nadie lo ha podido, comprobar, empíricamente, los mismos, científicos, incrédulos, lo admiten, es, una postulación, de fe, entonces, la misma ciencia, que dicta, que todo, tiene que ser, de una manera, no cabe dentro, de sí misma, lo único, que es suficientemente, grande, para abarcar, todo lo que existe, y todo lo que es, es el cristianismo, dentro del cristianismo, todo cabe, un ejemplo, un ejemplo, que él usa, es que, él dice, cuando, cuando tú, cuando tú estás, cuando tú sueñas, estás dormido, y tienes un sueño, y el sueño, es muy real, tú puedes despertar, del sueño, y explicar el sueño, siendo despierto, pero nunca puedes, explicar la vida, de despierto, cuando estás soñando, cuando estás soñando, no hay explicación, para la realidad, pero cuando despiertas, puedes recordar, tu sueño, y explicarlo todo, desde el punto, de la realidad, él dice, así es el cristiano, el cristiano, es el que está despierto, él está obviamente, invocando, la palabra, la terminología, del nuevo testamento, despiértate, del sueño, que te alumbrará, Cristo, hay conexión, ahí obviamente, el nuevo testamento, habla de, los cristianos, están despiertos, están viendo, las cosas como son, y ellos pueden explicar, todo lo que es, fantasía, porque están viendo, la realidad, y yo quiero, y digo eso, en parte, para llegar a esto, de Cristo el Señor, pero también, para animarlos, de no ser engañados, por ejemplo, la cita, que dio Nena, anoche, por la filosofía, y van a sutileza, según los hombres, ellos van a llegar, diciéndote, que el cristiano, el cristiano, es cerrado, el cristiano, es ignorante, el cristiano, es el que vive, en una fantasía, el cristiano, no es cierto, no dejas que te mienten, no es cierto, es la, es lo opuesto, de la verdad, son los que dicen, que lo único, que existe, es lo que pueden tocar, y lo que pueden ver, y lo que, ok, dicen, dicen, muéstrame una foto, de Dios, y voy a creer, muéstrame una foto, del amor, tú muéstrame una foto, del amor, y yo te muestro, una foto de Dios, va a ser la misma foto, ellos no pueden mostrar, fotos, de muchas cosas, que hacerla, los cristianos, no rechazamos, el mundo físico, no rechazamos, nosotros no somos, anti ciencia, nosotros aceptamos, que Dios, es un mundo racional, y es de nosotros, la gloria de nosotros, descubrí, cómo funciona, su mundo, pero entendemos, que hay más, que nada más, lo físico, hay demasiadas cosas, que no se pueden explicar, con puramente, las cosas físicas, y el cristiano, acepta eso también, dentro de un, para, de una paradigma, realística, no fantasiosa, no mística, es muy importante, entonces, yo espero, que ustedes, sean animados, a no creer, no sé, cómo lo llaman, aquí en inglés, llama gaslight, y es cuando, te tratan, de convencer, de algo, que es, completamente, lo opuesto, de la verdad, y hay una palabra, en inglés, se llama gaslight, viene de una novela, que es donde, eso pasó, pero, pero básicamente, te tratan, de convencer, de algo, que es completamente, lo opuesto, de la verdad, y, es fácil, para muchos, ser convencidos, ah si, los cristianos, somos cerrados, y los cristianos, somos los, los que no, aceptamos, no es cierto, es completamente mentira, el hecho, de que hay algunos cristianos, que son así, no quiere decir, que el cristianismo, es así, y nosotros, debemos, procurar ser ejemplares, de los que, no son así, y eso, no requiere, que nosotros, no le creemos, a la biblia, o que le reducimos, la fe a la biblia, esto sería, la postura, de una persona, que solo cree, en el secular, o solo cree, en lo religioso, nosotros, aceptamos, que son las dos cosas, y por lo tanto, yo no tengo, que menguar, mi fe, para, tener, intelecto, no es necesario, mi fe, es informado, por mi intelecto, y la sustancia, de las cosas, que se ven, es la fe, si, entonces, cuando, decimos, Jesús es rey, Jesús es señor, no estamos hablando, de un abstracto, de una realidad, espiritual, estamos hablando, de la realidad, en todo lo que existe, en las cosas, como Pablo dice, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre, no nada más, en este siglo, en el venidero, no nada más, en la física, pero también, en la espiritual, él es rey, en el cielo, él es rey, en la tierra, él es rey, en la espiritual, él es rey, en el mundo físico, él es rey, sobre los demonios, él es rey, sobre los emperadores, él es rey, sobre los esclavos, él es rey, sobre todo, y en todo momento, esto es lo que, los apóstoles creían, ahora muchos, quieren tomar, por ejemplo, donde él está, Cristo está, argumentando, o está, platicando, si quieres llamarlo así, con Pilato, y él dice, mi reino, no es ahora, de este mundo, y dice, ya ves, Cristo no es rey, aquí, ahorita, eso no es lo que, él está diciendo, él está diciendo, que su reino, no es un reino, como la de este mundo, no funciona, como la de este mundo, él dice esto, muchas veces, en otras maneras, él dice a los apóstoles, por ejemplo, en la cena, o en esa época, en esa noche, de la cena, él les dice, él les dice, los emperadores, y los grandes, en el mundo, son servidos, pero ustedes, no van a ser servidos, ahora, él no está diciendo, no hay reino, él está diciendo, mi reino, no es como ese reino, si mi reino, fuera como el reino, de los de Roma, mis siervos, pelearían por mí, pero mi reino, no es así, en mi reino, no son los pequeños, que salen a la batalla, para defender al rey, en mi reino, el rey sale, para defender a los pequeños, todo invertido, si lo ven, pero él es rey, nada más, es un rey, de otro reino, no otro reino, en el sentido, de que hay una distancia, física, entre los dos reinos, muchos dicen, que el reino de Cristo, está en el cielo, y piensa en el cielo, como un lugar lejano, el cielo no es un lugar lejano, y de hecho, no es un lugar, no en sí, esa es otra plática, pero no es exactamente, un lugar, es, eso es un poco complicado, pero no es un lugar, no es, es cierto, es real, no estoy diciendo, que el cielo no existe, si existe, existe mucho más, realmente, que ser un lugar, pero de por sí, no es un lugar lejano, entonces, cuando decimos, Cristo es rey, no debes dejar así, pero es rey, pero es rey, muy, 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 muy para allá, como en chi, tienes que volar, con los ángeles, a través del espacio, para llegar a donde Cristo es rey, no, Cristo es rey, aquí, ahora, en este momento, Cristo es rey, amén, entonces, cuando nosotros confesamos, Señor Jesús, es una manera, corta, si, una manera, abreviada, de decir, todo eso, cuando Pablo dice a los romanos, deben confesar, Jesús es el Señor, él no está diciendo, enuncien estos sonidos, no es lo que él está diciendo, precisamente, él está diciendo, que dentro de esas dos palabras, viene contenido, toda esta sustancia, de decir, Cristo es rey, de todas las cosas, y en todo momento, y en todo lugar, y en toda circunstancia, él es el rey, entonces, cuando ellos usan esa terminología, Señor Jesucristo, eso es lo que están convocando, es lo que están invocando, están confesando, Cristo es rey, entonces, podríamos decir, como Luez, tomando su argumento, que, que Cristo, no cabe en el mundo, pero el mundo, si cabe en Cristo, Cristo es demasiado grande, para ser parte de este mundo, pero este mundo, es suficiente chico, para ser parte de él, o sea, todo lo que Dios ha creado, dice, todo está, es, fue hecho por él, y para él, y todo está en él, este es el lenguaje del Nuevo Testamento, yo te lo estoy dando, yo te lo estoy describiendo, con idioma, más actual, pero si ustedes leen las epístolas, especialmente, pero en el Nuevo Testamento, van a encontrar que ellos estaban diciendo eso, con sus propias categorías, que tenían en esa época, entonces, esto no, esto de que Cristo es Señor, no solo es parte de la realidad, es la mera esencia, de la realidad, entonces, Dios lo ha colocado a Cristo, encima de todo, y de todos, y de todo nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero, entonces, el negar, que Jesús es Rey, ahorita, es negar la realidad, un predicador, que apenas falleció, en Nueva York, llamado Tim Keller, escribió, un libro muy bueno, que se llama, todo buen, todo buen logro, or every good endeavor, en inglés, pero, creo que lo traduciría, todo buen, logro, o esfuerzo, todo buen esfuerzo, disculpen, sería todo, todo buen esfuerzo, y él en ese libro, él dice, él da esta frase, él dice, todos los que reconocen, a Cristo como Señor, están, disculpa, todo, todo lo que no reconoce, a Cristo como Señor, está operando, de una falsa perspectiva, de la realidad, mientras los que confiesan, a Cristo como Señor, se están alineando, con la realidad, absoluta, los que confiesan, a Cristo como Señor, están alineados, con la realidad, los que rechazan, o los que no aceptan, o no reconocen, que Cristo es Rey, están operando, en una falsa realidad, entonces, el que dice, que Cristo no es Señor, está en una falsa realidad, y no nada más, una falsa realidad espiritual, completamente falsa, su realidad, y es la razón, por la cual, sus vidas, no funcionan, el cristianismo, no funciona, porque es mágico, funciona, porque está alineada, la realidad, la razón, que el matrimonio cristiano, funciona, y es el único, que ha funcionado, si no que, si no me crees, mira el matrimonio, del primer siglo, en el imperio romano, no era bueno, y no funcionaba, Roma estaba, Roma estaba, para completamente perderse, por su, por su, su declive, demográfico, tenían que importar, inmigrantes, a la ciudad de Roma, y terminó, destruyendo su cultura, y destruyendo, su país, perdieron todo, y es porque no podían ellos, hacer funcionar, su familia, la familia romana, era el ideal, este, agosto sexta, había hecho grandes reformas, tratando de reformar, la familia, no funcionaron, todo era en base, a la patriarquía, donde él era el patriarca, de todo Roma, y luego los, los hombres, encima las mujeres, y ningún parte, de ese sistema funcionó, Pablo llegó diciendo, así no puede funcionar, la familia, lo que tiene que hacer, es que cada mujer, debe someterse, a su propio marido, eso fue, radical, porque las mujeres, no se sometían, a sus maridos, se sometían, a sus patrones, al padrino, de la familia, él era el jefe, no el esposo, entonces, si tu abuelo, es aún vivo, él es el padrino, todas las mujeres, se someten a él, no al esposo, Pablo llega, dice, así no puede funcionar, ese no es el diseño, de Dios, el diseño, de Dios, conforme a las realidades, que la familia, es una unidad, nuclear, y no debe estar, debe dejar, el hombre, padre y madre, y salir, y hacerse, una sola familia, eso era, completamente radical, pero vemos, por qué funcionó, ese sistema de familia, la familia nuclear, por qué funcionó, porque así fue diseñado, en Génesis, y Pablo está diciendo, que si vamos a nosotros, prosperar, tenemos que alinearnos, con la realidad, no era porque había, algo, algo asqueroso, o impuro, del sistema romano, muchas veces, nosotros queremos, pintar el pecado, con colores de pureza, impuro, contaminación, oh, eso es asco, eso no es el problema, con el pecado, el problema, con el pecado, es que no va conforme, al diseño original, el cual funciona, pecado es como tomar, un vaso de vidrio, y usarlo de martillo, el problema no es, que eso es muy asqueroso, el problema es, que es muy tonto, si, un vaso de vidrio, no va a funcionar, de martillo, cuando uno está alineada, con la realidad, usa el martillo, como martillo, y el vaso para tomar, el mundo secular, está tratando, de decir, no, podemos usar, el vaso de vidrio, para el martillo, y podemos usar, el martillo, como peine, y creen, que los cristianos, son absurdos, nosotros no inventamos, cosas abstractas, o caprichosas, decimos, pues caprichosamente, el matrimonio, es un hombre, y una mujer, por vida, eso no es caprichoso, ese es el único sistema, que funciona, y los estudios, aún seculares, lo han demostrado, tantas veces, que ya ni nadie, lo quiere hablar, no hay argumentos, sobre esas cosas, realmente, cuando el cristiano, está viviendo conforme, nosotros decimos, conforme a las escrituras, quiere decir, que está viviendo, conforme a la realidad, y eso incluye, viviendo, como Cristo, es rey, eso es vivir conforme, a la realidad, ahora, el mundo, no ha querido, reconocer a Cristo, como rey, vemos eso, en las parábolas de Cristo, Cristo en su parábola, por ejemplo, de los malos, alquiler, ¿cómo se llama? alquiler, alquiladores, o los que rentaban, la viña, alquileres de la viña, ellos que dicen, en Lucas, dicen Lucas 19, no queremos, que este rey, es sobre nosotros, esa es su, su cosa, y ese, Cristo está diciendo, esa es la condición del mundo, el mundo, la gente está diciendo, no queremos que el rey, pero eso no cambió la realidad, ¿qué dice Dios? ¿qué dice Cristo? cuando pregunta, él pregunta, ¿qué piensa que va a pasar? y los mismos, respondieron, dijeron, la gente dice, pues, el rey va a mandar un ejército, y va a matar a los malos, y va a quitarles de la viña, o sea, ellos están viviendo una fantasía, donde pueden ellos, por la pura fuerza, de su poca voluntad, de su pobre voluntad, decir, Cristo no va a reinar sobre mí, y Cristo está diciendo, ¿tú qué crees que va a pasar, si tú dices, Dios no reina sobre mí? pues Dios no va a decir, ah, bueno, me retiro, disculpa, hay disculpa, no, Dios es rey, y él no está, él no está buscando votos, él no es un candidato para rey, muchos cristianos, tienen la idea, que Cristo es candidato para rey, y el evangelismo, se trata de su, de, de llamar, de meter votos, no, que voten por Cristo, voten por Cristo, Cristo quiere ser rey, voten por él, háganlo rey en tu vida, amigo, Cristo ya es rey, Demasiadas veces el evangelismo suena como las pulgas, argumentando de quién es dueño del perro, Cristo ya es rey, esa es la realidad, cuando nosotros confesamos a Jesús Señor, no estamos haciéndolo Señor, estamos reconociendo que es Señor, no es la realidad que está cambiando, es nuestra percepción que está cambiando, y eso es lo que hablo cuando dice que los cristianos, estamos en la realidad, yo no pienso que por mis declaraciones, Dios cambia, yo pienso que yo estoy alineándome con Dios, Dios es rey, y yo me humillo, y yo confieso que Él es rey, y me alineo con esta realidad, yo hago mi paz con que así es el asunto, y dejo de querer vivir en una fantasía, de mi propia creación, Dios nunca ha renunciado, su derecho, como el verdadero rey de la creación, y no importa cuánto el diablo y los hombres, han intentado derrocarlo, Él nunca ha renunciado a esto, Él nunca ha dicho, me lavo las manos del mundo, no quiero más que ver con eso, muchos cristianos, muchos, algunos cristianos, tienen la idea, tienen más o menos el concepto, que lo que sucedió es, que Dios era rey en el mundo, hizo Adán y Eva, los puso en el jardín, Adán y Eva se rebelaron, Satanás tomó poder del mundo, Dios dijo, ni modo, y los dejó así por miles, y luego dijo, ahora sí, vamos a regresar, y voy a tratar de reconquistar lo que era mío, y envió a Cristo para hacer eso, eso no es lo que pasó, no es lo que pasó, el hombre se derrocó, como dije anteriormente en la mañana, el hombre se derrocó, de ser la imagen de Dios, perdió ese lugar, Satanás trató de suplantar, más o menos eso, pero Dios nunca dejó de ser el rey del mundo, Él sigue siendo rey, siempre lo ha sido, y no hay nada que Satanás, ni tú, ni yo, ninguna otra opinión, puedan hacer para cambiar ese asunto, como lo que dice el saludo, 11, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos, piensan maridas? Estarán los reyes de la tierra, y los príncipes consultarán, y nos contacte a Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus colitas, y echemos de nosotros sus cuerdas, el que muere en los cielos, se reirá, el Señor se burlará de ellos, exactamente, ¿ves? Aún en los salmos, están los salmistas, diciendo la misma cosa, Dios es rey, todos los reinos del mundo, se arman y dicen, no vamos a romper esto, Él lo va a reinar, y Él se ríe de ellos, ¿por qué? Porque están viviendo una fantasía, eso simplemente es, es una delusión, es vivir en una, en una completa fantasía, y no entender la realidad, cuando uno se somete a Cristo, lo que está haciendo, es que se está alineando, a lo que es real, está aceptando la realidad, en vez de peleando, y contra ella, decimos, pues Cristo dijo, que su reino no era este mundo, ya hablé un poco de eso, es cierto, pero no en el sentido, que muchas veces pensamos, su reino no es este mundo, que no significa, que no, que está muy lejos, significa, que no es, compatible, con este mundo, o sea, que el reino de Cristo, es de otra forma completa, no puedes verlo, en los, en los, en las categorías, de este mundo, porque esas categorías, no son reales, esas categorías, no son basadas, en la realidad, en las categorías del mundo, en los reinos, el que está arriba, es el que es servido, y todos los, de ellos, son los que le sirven, Cristo dice, mi reino no es así, mi reino, es lo opuesto, entre más grande eres, sirves, ahora nosotros, muchas veces, malinterpretamos eso, pensamos, que lo que él está diciendo, es, que la ruta, a la grandeza, es por medio, del servicio, o sea, pensamos, pues voy a servir, y si sirvo, suficiente tiempo, entonces seré grande, eso no es lo que él está diciendo, el servicio, es la grandeza, eso es la grandeza, si tú piensas, pues yo me voy a hacer, pequeño, para luego ser grande, nunca vas a ser grande, porque ser, el ser pequeño, es ser grande, no hay nada más que eso, ese es el fin, y si tú estás pensando, ah, pues eso me suena muy mal, tú no eres del reino de Cristo, porque el reino de Cristo, eso es completamente acuerdo, esa matemática, completamente, se resuelve, ese es dos más dos, igual a cuatro, y si tú estás pensando, no, 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 yo quiero una trayectoria, donde soy grande, Cristo dice, sí, aquí está, aquí está la toalla, aquí está el agua, lava los pies, ese es el grande, todo lo demás es chico, eso es lo máximo, no puede, dice Cristo, en un lugar, no hay nada más, más grande, que que el siervo, sea como su Señor, diciendo, sí, quiero ser como Cristo, ahí está, así es Cristo, Él sirve, aún dice del futuro, dice, cuando reúne a todo el cuerpo, Él les va a servir en la mesa, eso es, entonces vemos que el reino de Cristo, no es de este, no es de este mundo, no es conforme, a las filosofías, y sutilezas de este mundo, es diferente, porque este mundo, no es real, en el sentido, de que no están alineados, con la realidad, están tratando, de forzar, una ficción, y vivir conforme a ella, y luego, quebrándose el coco, contra la pared, porque no funciona, entonces, por ejemplo, en el reino de este mundo, alguien te hace mal, tú peleas, Cristo dice, no, dales la otra mejilla, perdona, los que te hacen mal, ora, ora por los que te persiguen, ayuda a los que te maltratan, ese es el reino de Cristo, que no es comparable, a ningún reino de este mundo, entonces, su reino, era celestial, Cristo, lo explicó, de esta forma, cuando Él los enseñó a orar, Él dijo, venga a tu reino, sea hecho tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, eso es, una muy buena, encapsulación, de lo que es el reino, de Dios, el reino de Cristo, es, la voluntad de Dios, viniendo del cielo, siendo hecha en la tierra, como lo es en el cielo, nosotros queremos, demasiadas veces pensar, que es nosotros, saliendo del mundo, yendo al cielo, que eso es la meta, o ir al cielo, todos los cristianos hablando, de ir al cielo, y Cristo está hablando, que el cielo viniera aquí, que la voluntad de Dios, y el poder de Dios, y las paradigmas, y categorías de Dios, del cielo, se hagan reales, otra vez, en la tierra, sobre los secuestradores, Cristo es rey, sobre divorcio, Cristo es rey, sobre homicidio, Cristo es rey, sobre todo, lo que hay malo, en el mundo, si, Dios es rey, sobre todo, para eso no quisiera, que Él está de acuerdo, con esas cosas, pero déjame hacerte, esta pregunta, ustedes que tienen, muchos, varios hijos, quizá tienes, unos hijos, que son bien comportados, hijos mal comportados, o quizá, todos los hijos, a veces son bien comportados, y a veces mal comportados, eres padre, nada más, de los bien comportados, ahora si funciona, en mi casa, cuando mis hijos, hacen bien, es mi hijo, cuando hacen mal, Terry, tu hijo, no, somos padres, de todos nuestros hijos, en todo momento, cuando hacen la peor cosa, que uno puede imaginar, siguen siendo nuestros hijos, no hay manera, de sacar, Dios es rey, sobre todo, no quiere decir, que Él está de acuerdo, y por eso, Él quiere restaurar, y corregir, y juzgar, y purificar, y quiere quitar lo malo, y establecer lo bueno, pero Él, Él no es como los políticos, que cuando algo va mal, yo no sé, puede Dios, Dios no hace eso, Él, no permite, que nadie más toma crédito, de nada, un buen ejemplo de esto, es el libro de Job, Dios permite a Satanás, afligir a Job, Satanás, hace todo lo malo, que Él hace, y luego Job dice, Dios vio, Dios vio, Él nunca dijo, Satanás hizo esto, y Dios, cuando Dios llega al final del libro, Él no dice, mira Job, no fui yo, entiéndame, de hecho, cuando Dios habla, con Satanás, al inicio del libro, Él dice, tú me insistaste, para hacerle, yo hacerle mal a Él, Él me dice, tú lo hiciste, Él me dice, yo lo hice, no le da nada de crédito, Dios, no tiene problema, no tenemos nosotros, que decir, ah no mira, Dios no tiene nada, que ver con lo malo, que sucede, yo sé que es más complicado, que nada más, si Dios lo hizo, es complicado, yo entiendo, es otro, otro tema, pero la base, el fundamento, de todos los cristianos, es que Dios, es rey de todo, yo no puedo, siempre explicarte, como es que un Dios, completamente justo, existe, en, en coordinación, con maldad, esa es una, esa es una cosa, muy difícil, Job batalló, con esa misma pregunta, y el libro, no nos da, muy buenas respuestas, Job está diciendo, cómo puede ser, que si yo soy justo, y Dios es justo, que hay injusticia, entonces, si yo soy justo, y Dios es justo, debe haber justicia, pero yo estoy en injusticia, yo quiero una razón, y Dios viene y dice, está bien, te voy a dar una razón, pero primero, contéstame estas preguntas, tú donde estuviste, cuando esto, y qué pasó, y cuando él termina, Job dice, yo no puedo contestar, esas preguntas, entonces, dice, cómo vas a entender, las cosas, entonces, hay una complejidad, muy grande, pero eso es lo que, eso es lo que, cuando nos enfrentamos, a la realidad, porque la gente, inconversa, quiere vivir, en una fantasía, a una fantasía, dañina, uno pensaría, pues si viven, en la fantasía, donde son ricos, y poderosos, y todo desvazonito, y no hay ninguna enfermedad, uno dice, pues si, todos, pero no es la fantasía, en la cual viven, viven en una fantasía, de odio, y rencores, y oscuridad, y temores, y supersticiones, porque alguien, prefiere, una fantasía, como esa, porque es más sencilla, es porque es más simple, la fantasía, es más sencilla, es la razón, que nos gustan las películas, y no la vida real, en las películas, hay una trama, muy fácil de entender, y si no lo entendiste, a mitad de la película, te van a dar, imágenes de lo que ya pasó, y una explicación, para que tú te pongas al tanto, y, y el malo, tiene el sombrero negro, y el bueno, tiene el sombrero blanco, los puedes distinguir, y todo es sencillo, nos encantan las películas, la vida real, nada, es sencillo, es complicado, y los cristianos, somos llamados, a lidiar, con la realidad, entonces, si, Cristo, es Señor, sobre todas las cosas, Él es Señor, aún, de lo malo, que hay en el mundo, una pregunta, mande, si, Señor, hasta de lo malo, que pasa, quiere decir, que, Él puede, hacer que no más, o no, no sabemos eso, no sabemos eso, muchos dicen, pues si Dios, es todopoderoso, puede ser todo lo que quiere, eso no, eso es no entender, la categoría, de poder, y cómo funciona, yo no estoy diciendo, que no, solo estoy diciendo, que eso no, es necesario, lo que es cierto, Él está en control, y es todopoderoso, pero, por ejemplo, uno puede decir, y eso es lo que dicen, algunas veces, los ateos, dirán algo, por el estilo, es Dios todopoderoso, así claro, entonces, Dios puede hacer, una piedra más grande, que la que puede levantar, Dios puede hacer, una piedra tan grande, que no la puede levantar, y dices, no, ah, entonces no puede, no si puede, entonces no la puede levantar, yo si la puede levantar, no puede hacerla tan grande, yo he tenido, muchas discusiones, con ateos, si Dios puede hacer todo, puede hacer, cuadros redondos, y solteros casados, la respuesta sencilla, la respuesta sencilla, es, que, no es todopoderoso, que puede resolver, absurdidades, literarias, o, o de vocabulario, entonces, nosotros podemos tomar palabras, no tienen ninguna relación real, y pegarlas juntas, como un soltero casado, o un cuadro redondo, o una piedra, que no se puede levantar, esas son palabras, esas son realidades, no existen tales cosas, no pueden existir, tales cosas, entonces, estamos diciendo, si Dios es todopoderoso, porque no puede hacer, lo que no es posible, hacer dentro, de lo que es posible, estás entrando, en un argumento, que es nada más pedántico, no es, real, entonces, eso es más o menos, la pregunta, ahora, sobre el mal, puede Dios hacer, que no haya mal, yo no sé, y no lo debemos, nunca presumir, para hablar, por él, ok, pero, si, si voy a dar, lo que llaman, una teodosía, que es un argumento, que trata de explicar, la existencia del mal, en presencia, de un Dios, todo poderoso, y todo benigno, y todo, y todo, con disinción, o sea, una teodosía, yo te diría, algo por el estilo, Dios, no puede, hacer un mundo, con tanta, tanto bien, como la que vemos, sin tener, igualmente, tanto mal, puede hacer un mundo, con menos mal, pero no tendría, tanto bien, puede hacer un mundo, más mal, pero tendría, menos bien, o sea, hay un balance, que él tiene, la manera, quizá, que les pueda expresar, esto un poco, más extendido, y más específico, es decir esto, y esto es básicamente, mi opinión actual, Dios, quiso hacer un mundo, donde cada persona, disculpa, déjame decirlo así, Dios, quiso hacer un mundo, donde no hay, nada mal, de ningún tipo de mal, en el cual, cada persona, libremente, lo ama, pero tal mundo, no es posible, porque no puedes, elegir a Dios, si no hay opciones, entonces Dios, hizo un mundo, donde hay opciones, y esas opciones, resultan, en pecado, el cual resulta, en mal, con el propósito, eterno, de que por medio, de Cristo, él iba a llamar, a las personas, a elegirlo, libremente, para entrar, en un mundo, sin mal, entonces, esa es mi explicación, yo no sé, si sea así, pero para mí, es convencente, es pegado, a lo que yo veo, en la realidad, física, que vivimos, y en el texto, bíblico, y en los principios, espirituales, hoy, porque hay mal, en el mundo, yo puedo, escoger, libremente, a Dios, no tengo que escoger, tengo la opción, puedo, puedo, libremente, escoger a Dios, y, cuando yo, libremente, escojo a Dios, me hago ciudadanos, de un luto, en el cual, no habrá mal, entonces, al final de cuentas, Dios, por medio de un proceso, está haciendo un luto, en el cual, no habrá maldad, y es lo que vemos, no en las escrituras, que, cuando Dios, termina su restauración, de todas las cosas, no habrá, más dolor, no habrá, más enfermedad, no habrá, más maldad, no habrá, más pecado, todo desvanece, en un luto, en el cual, viven, las personas, por libre aventurio, sin mal, el cual, no era posible, si hubiera comenzado, un luto sin maldad, entonces, eso es ni una manera, de explicar, por qué hay mal, en el mundo, todo cabe, dentro del propósito, de Dios, no quiere decir, que Dios, es causa del mal, eso es más complicación, pero no es causa, él no, hizo el mal, pero él hizo un mundo, donde la maldad, era posible, para que la elección, fuera posible, para que un mundo, sin mal, poblado, por gente, que libremente, lo ama, es posible, entonces, lo que, el punto, de todo esto, es que los cristianos, no debemos, pensar, que el cristianismo, o que la, o que la meta, del cristianismo, es abandonar, al mundo, y esto es el punto, al cual, quiero llegar, a ustedes, un ministro, una vez, lo llamó, la teología, de evacuación, o sea, que los cristianos, tienen la teología, que vamos a evacuar, el mundo, vamos a irnos, la idea, del arrebato, por ejemplo, pronto, nos vamos, y Dios, va a quemar, todo, y ya, vamos a estar, libres, de todo esto, aquí, yo, yo no estoy comentando, sobre, el arrebato mismo, pero estoy diciendo, que la mentalidad, que provoca, estas ideas, esas doctrinas, del arrebato, no son, puede ser, que el arrebato, es bíblico, pero, la, la conclusión, a la cual, muchos cristianos, llegan, por esa doctrina, no es bíblica, Cristo dijo, que no nos estaba, sacando, nos estaba, enviando, al mundo, y nosotros, no debemos, estar viviendo, nuestra vida cristiana, pensando, como salir del mundo, cuando me voy a escapar del mundo, cuando me voy a deshacer del mundo, no debemos pensar eso, porque eso es entonces, si, Cristo no es, estamos en el dominio, de Satanás, de juzirnos, de juzirnos, de escaparnos, Cristo es Señor, de este mundo, él dice, en Juan 7, en Juan 17, cuando él oró, por nosotros, él dice, yo no pido, que los quites del mundo, sino que los guardas del mar, nos quiero, que los proteges del mundo, pero no quiero, que los quites del mundo, esa fue la oración de Cristo, por nosotros, y Pablo dice lo mismo, vean, en 1 Corintios, él dice, yo les he escrito en carta, que no tengas compañía, con los adúlteros, fornicarios, dice, obviamente no los fornicarios, de este mundo, o de, o los, o los extorsionadores, o idólatras, o estos, de otra manera, no sería necesario, salir del mundo, yo no estoy diciendo, que se separen, de los pecadores, solamente, que hagan separación, dentro de la congregación, de pecadores, pero no del mundo, porque no hay manera, de separarse del mundo, tendrían que salir del mundo, y eso no es, él dice, eso no es, la doctrina cristiana, la doctrina cristiana, es que los cristianos, son parte del mundo, en todo sentido, parte de la cultura, parte de los artes, parte de la ciencia, parte de, de todo lo que es, lo que es el mundo, participamos, no hacemos nuestro propio, como le llaman en Guadalajara, la bella provincia, no se como le llaman ahí, su hermosa provincia, si, donde están la luz del mundo, y tiene su propio, todo cercado, y están ahí, eso, eso no es de cristianos, cristianos se encuentran, regados a través, del pueblo, están, son como, son como, como dije, en la mañana, son como, son como, levadura, mezclado, en la masa, leudándolo todo, por todos lados, puntos de luz, a todos lados, no todos enfocados, y como dijo Cristo, con la comida en inglés, el bushel, sobre la luz, la canasta, no es la palabra, que se, en la antigua, pero si, es una canasta, que no debes esconder, tu luz, debajo de, un mundo, gracias, si cristianos, no estamos todos, encerrados, y con la luz puesta, lo que oímos, en el oído, dice, proclamamos, hasta los cerrados, estamos, fuera, estamos, interactuando, y no nada más, diciéndoles cosas, que están mal, debemos estar involucrados, en las cosas, de este mundo, en todo lo que se puede ser, de bien, de buen nombre, debemos estar involucrados, si quieren, cristianos, que lamentan, es que la política, aquí está tan mala, es porque cristianos, no están involucrándose, en la política, no, es que las escuelas, están tan mal, es porque los cristianos, están despreciando, el conocimiento, y no están, estudiando, y no están, tomando trabajos, de maestros, y trabajos, de profesores, y cosas así, debemos nosotros, estar haciendo, estas cosas, ¿cómo vamos a mejorar, la industria, en Pachuca, siendo de industria, y haciéndolo bien, y están teniendo, la confianza, que la perspectiva, la cosmovisión, cristiana, está más apegada, a la realidad, y si manejamos, nuestros negocios, no conforme, la vanidad, en nuestro sentido, sino sometidos, al señorío, de rey Jesús, funciona mejor, cristianos, tenemos una dualidad, pensamos, es que voy a vivir, mi vida cristiana, en la iglesia, y ahí me apego, a las escrituras, pero cuando se trata, de comprar un coche, o vender una casa, o plantar una milva, o lo que voy a hacer, eso es, no es de Dios, eso, eso no es espiritual, eso es de mí, yo, de mi conocimiento, ahí la milva, no te va a ayudar, bueno, yo no estoy diciendo, que la Biblia, te dice, como comprar un auto, pero la Biblia, nos da el sistema, de valores, debajo de los cuales, debemos comprar el auto, vender la casa, plantar la granja, si tú dices, que yo no sé, cuáles son, pues tú necesitas, ya no agarrar, la vanidad, de un sentido, ok, todo esto significa, que lo que hacemos, es que proclamamos, cuando decimos, Señor Jesús, estamos proclamando, que Jesús, es rey, y ya no vivimos, en una completa dualidad, está bien, el cristiano dice, hay secular, y hay religioso, pero no creemos, que son desconectados, creemos, que Cristo es rey, sobre todo, entendemos, que tiene que haber, algo que es físico, no le tenemos, tenemos temor, a los eclipses, por ejemplo, y hay cosas, que son espirituales, pero Cristo es rey, sobre todas las cosas, él es rey, sobre todo, él es rey, sobre, avivamientos, y él es rey, sobre, conferencias, de negocio, él es rey, sobre todo, él es rey, sobre el deporte, y sobre la predicación, él es rey, sobre la escuela dominical, y él es rey, sobre la universidad, y cristianos, deben vivir, como Cristo es, Señor, una vez, a un ministro, se le preguntó, entonces, hay una manera cristiana, de volar un avión, y el ministro respondió, sí, claro, aterrizarlo, eso es la manera cristiana, de volar un avión, el cristiano, ahora, de eso no decir, que si no eres cristiano, no puedes aterrizar un avión, pero si te digo esto, ningún avión vuela, sino por los principios, que ya está hecho, si tú quieres volar un avión, con principios, diferentes, al cristianismo, que es la cosmovisión, real del mundo, que incluye, las leyes de física, no va a funcionar, podemos verlo, en nuestro, en nuestra cultura, moderna ahorita, ahorita, el mundo está tratando, de no vivir, conforme a las leyes, de Dios, están diciendo, que una mujer, puede ser un hombre, un hombre puede ser una mujer, no funciona, bueno, pueden decir, lo que quieren, son como los que dicen, él no va a reinar, sobre mí, son como las naciones, que leen de, a Neva, no va a reír, sobre nosotros, rechacemos su reinado, se ríe Dios, porque no va a funcionar, por más que un hombre, que se llama mujer, no puede parir un hijo, si no pares un hijo, aún según la misma, según la misma, según la misma, filosofía, atea, según su propia filosofía, es, es una, es un callejón sin sal, porque la, la filosofía atea es, que lo bueno, es lo que se reproduzca, ese es la, ese es el ateísmo, en, en, en una frase, es lo que sobrevive, eso es lo que vale, todo lo que no sobrevive, se pierde, y no tuvo utilidad, hombres con mujeres, no van a sobrevivir, ellos mismos, están auto extinguidos, muchos tienen la idea, ven el mundo ahorita, y dicen, y no debes hacer eso, no debes tú ver, ningún, ninguna fotografía, del tiempo, y decir, en este instante, el mundo se va a acabar, dicen, es que las cosas, están mal y peor, cada día, el mundo está siendo, más atea, no es cierto, es simplemente, no es cierto, hay un libro, que se llama, los religiosos, heredarán, la tierra, creo que el autor, es Kofman, los religiosos, heredarán la tierra, y él muestra, no es cristiano, él no es creyente, pero él muestra, las estadísticas, alrededor del mundo, mundialmente, y dentro de 100 años, si las cosas siguen como están, todos van a ser religiosos, porque los irreligiosos, los no religiosos, se están, auto eliminando, si son heterosexuales, normales, tienen, muy pocos hijos, no tienen aprecio a los hijos, los hijos se estorban, tienen un hijo, quizá, quizá dos, dos hijos por familia, no es suficiente, cualquier nación, como China, como Japón, como Corea, que tienen, menos de 2.2 hijos por familia, dentro de 100 años, van a desaparecer, China, ya no es la nación más, poblada del mundo, es India, dentro de 100 años, casi no va a existir, China, China, Japón es el peor, Corea es el peor, Corea es el peor de todos, estas naciones, desaparecen, toda nación, que tiene, democracia, y dentro de las naciones, los grupos democráticos, como los homosexuales, las lesbianas, trans, todos estos movimientos, ellos no tienen hijos, si los tienen, es porque adoptan a otros, pero, eso no ayuda a la democracia, la democracia, esos niños adoptivos, ya fueron tomados en cuenta, si, solo obstante, es como tomar 100 pesos, de la bolsa derecha, y meternos en la bolsa izquierda, eso no es la manera, de hacerse rico, puedes hacer eso, todo el día, y no eres más rico, verdad, pues exactamente, tomas un niño, de una familia, lo pones en otro, no estás ayudando, el problema, ¿sabes? ¿quiénes van a heredar la tierra? Los cristianos, que mantienen, la perspectiva, de matrimonio, entre un hombre, y una mujer, por vida, por la razón, de engendrarlos, yo les voy a decir, nada más, como un, como aparte, de en vez de dejar, de tener la idea, de que los niños, son una molestia, o un estorbo a la vida, ese no es, la perspectiva cristiana, la perspectiva cristiana, es que la razón, por la familia, son los hijos, y eso no quiere decir, que tú estás mal, si no tienes muchos hijos, pero si está mal, si tú crees, no voy a tener hijos, porque quiero disfrutar, mi vida, yo creo que no has entendido, yo creo que necesitas, someterte, al dominio, y el señorío, de Jesucristo, porque ese no es, el Espíritu de Dios, no es, yo no estoy tratando, de acusar a nadie, que no tienen hijos, o pocos hijos, nada de eso, yo estoy diciendo, que tu visión, tu cosmovisión, de para qué es la familia, para qué es el sexo, para qué, de qué se trata todo eso, necesita ser sujetado, al dominio de Cristo, en vez de decir, como los evangélicos, hemos dicho, él no va a reinar, sobre mi vida sexual, y eso es lo que, los evangélicos, han hecho, él no va a reinar, sobre eso, el sexo, no tiene nada, que ver con Dios, entonces, o Jesús, es señor, de todo, o él, no es señor, de nada, no hay, no hay una postura, en él, o él, es señor, de todo, o él, no es señor, de nada, a mí no me gusta, cuando los cristianos, decimos, yo acepté a Cristo, como mi señor, y salvador personal, yo entiendo, lo que dice Nicón, digo, yo no me trago, la policía, del lenguaje, pero no me gusta, cuando lo decimos, o cuando lo decimos, porque Cristo, no es señor, personal, eso suena, como si él, está en tu municipio, lo cargas, eh, lo hice mi señor, personal, cuando yo digo, cuando yo confieso, a Jesús señor, yo no hago a él, mi señor, yo me hago, su siervo, yo soy su, siervo personal, pero él es señor, de todas las cosas, y eso es lo que leímos, no le pago, él dice, él es, señor, este, si es Luis, lo dijo de esta forma, él, él estaba hablando, de la manera, que si es Luis, era un ateo, era un, era un estudiante, en la universidad, Oxford, muy conocida, en Inglaterra, era ateo, no creía en Dios, y a través de, su relación, con el autor, del señor, de los anillos, que era muy devoto, cristiano, católico, por su relación, con él, y con otras cosas, que sucedieron, él empezó a ablandar, y empezó a considerar las cosas, y terminó convirtiéndose al cristianismo, y él dice que él consideró, ¿no?, entre ateísmo, teísmo, que es creer que Dios existe, aunque no hay un Dios personal, y cristianismo, y él dice eso, él dice, se me hizo, se me hizo a mí, que no podía haber, una posición en medio, de ateísmo, y cristianismo, si él está diciendo, ¿por qué no me hice nada más, teísmo, y así puedo mantener, mi intelectualismo, Dios existe, pero es como lo dicen los deístas, está lejos, nosotros hacemos nuestro propio destino, somos intelectuales, ¿por qué no me hice nada más, teísmo, ¿por qué me fui de ateo a cristiano?, dice, yo lo vi, y me pareció a mí, que no había posición en medio, no pude ignorar a Cristo, o Cristo era loco, o él era Dios, y él no estaba bien, y por eso él dice, él no pudo, él brincó de ateísmo, o cristianismo, que dice, yo vi, en medio, si tú dices, solo soy teísta, ¿qué vas a hacer con Cristo?, ¿qué haces con Jesús?, porque si tú lees lo que él dijo, o él era un loco, diciendo, soy el padre, yo y el padre, y una cosa somos, y él está loco, y él es Dios, y dice, yo vi que Cristo no estaba loco, entonces Cristo era Dios, entonces él se sometió a él, una de las conversaciones más radicales en cuanto a esto, lo tenemos en la Biblia, donde el apóstol Tomás, no cree que Cristo ha resucitado, tiene sus dudas, Cristo aparece y dice, pon tu dedo en mis manos, pon tu mano en mi costado, y él concluyó diciendo, mi Señor, y mi Dios, eso es lo que él estaba diciendo, entonces, eso es, los cristianos, yo creo, en nuestras iglesias, ustedes, y hemos estado hablando mucho de esto de San Antonio, porque hemos cambiado, yo he cambiado mi perspectiva, sobre todas esas cosas, como pienso, como debemos ministrar, como debemos actuar, y es, y es en base a esta, esta visión, Cristo es, es Rey de todas las cosas, de todo, y el cristianismo, es reconocer esa realidad, y adaptarse a él, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias. Gracias. ¿Sí? Si podríamos decir eso y en cierto aspecto decirlo. Otro aspecto yo diría a tal persona, Dios es rey. Entonces, ¿quién eres tú para decirle quién y cómo perdona? No te gusta que él diga que él va a perdonar, hizo tanto mal porque pide perdón, pero ¿tú quién eres para decir eso? Él es rey. Una vez que tú haces paz con Cristo es rey, lo que él quiere hacer con sus siervos es cosa de él. Por eso los amonestan. No juzgues al siervo ajeno. Cristo es el que le juzga. Tú no te preocupas por él. Él nos ilustra esto en vida real con Pedro y Juan, ¿verdad? Al final de la epístola de Juan. Cristo le dice a Pedro, cuando tú eres viejo, te van a matar y te van a ibar y te van a matar. Básicamente le dice, te van a matar, te van a, vas a ser mal. Y Pedro dice, ¿pero qué de Juan? Y Cristo dice, si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué es a ti? Tú haz lo que te digo. No te preocupes de lo que yo hago con Juan. Ese no es tu problema. Tú dices, a mí no me gusta que Dios perdone a tal persona de tal manera, no se me hace justo. Ah, entonces Cristo es rey. Entonces ese es nuestro problema. Cuando Cristo es rey, él puede hacer lo que quiere. Y no nos interesa. Haga lo que quiera. Él es rey, él es señor. ¿Quién soy yo para decirte al señor qué haga y qué no hace? Yo no me preocupo de lo que es para mí hacer. ¿Sí? Es como yo respondería más la pregunta personalmente. Porque yo, porque lo que impide a las personas tener una relación con Dios, es que no lo aceptan como rey. Porque Dios no tiene otra relación disponible. Dios no tiene una puerta que es para cuáles. Todos, todos los que llegan a Dios tienen que entrar como esclavos. La única puerta abierta, la única puerta que existe. Sin derechos, sin quejas, sin demandas. Es la única puerta que existe. En esa puerta hay una relación con Dios, no hay ninguna. Entonces, cuando una persona quiere decir, a mí no me gusta que él haga tal cosa, no se me hace justo. Está diciendo, yo no voy a dejar que él reine sobre Dios. Si así es Dios, yo no lo quiero. Él no reina sobre Dios. Entonces, mi opinión es hacerlos entender. Que la única postura fuera, lógica, es que Dios es rey. Él está encima de todo. Y lo que él quiere hacer, lo hace con ti. Nadie le demanda cuentas. Si Dios ya sabía, no lo digo con mala intención. Si Dios ya sabía, no lo digo con mala intención. Si Dios ya sabía, no lo digo con mala intención. Si Dios ya sabía, no lo digo con mala intención. ¿Por qué creó? ¿Por qué se dio? ¿Por qué está en la última pasada? ¿Acaso Dios le dice? ¿Deben cumplir algo así? Sí, 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 está bien. Es muy buena pregunta. Mira, los cristianos no debemos, no debemos tener pena de lidiar con estos asuntos difíciles. Y no debemos cerrarnos y no, no, no. El que pregunta eso está cuestionando a Dios. No, debemos, debemos preguntar, debemos indagar. Esos son, y eso es la pregunta, una de las preguntas más profundas que la humanidad ha hecho. Y no puedo darte una respuesta que probablemente te quite toda duda. Porque estamos entrando dentro de los propósitos eternos de Dios. Dios admite, Él, bueno, admitir no sería la palabra correcta, Él proclama. Que Él tiene propósitos eternos que no entendemos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él es elevado y Él tiene propósitos que, que transcienden el tiempo. Y que Cristo, que, que todo, todo, sí, todo es, entonces Dios, debemos, pero es lo que sí que no podemos tratar de indagar, y si, pues, dentro de lo que se puede, ¿cómo puedo yo tratar de hacer cambio a todo eso? Y es lo que yo hago. Entonces, no puedo darle una respuesta quizá que, que responde toda duda. Pero, la manera que yo entiendo esto es en varios, varios niveles, ¿sí? Primeramente, primeramente te diría, te voy a decir tres cosas. Primeramente, solamente en el tiempo moderno, este dilema del mal, como se conoce, ha llegado a ser un estorbo a la fe. Y es un estorbo, no digo el tuyo, pero, si tú hablas con gente que, sinceramente, no digo los, los necios, pero, sinceramente, están afligidos con creer en Dios. Y les es, casi siempre es a base de eso. Ven el sufrimiento, ven todo el mal, dicen, ¿cómo puede un Dios de amor permitir? ¿Cómo puedo creer en Dios si Él hace eso? Y están hablando sinceros. Y no debemos decir, ah, el necio ha dicho en su corazón que no, esa no es la respuesta. Eso es la respuesta. Debemos tratar de ver que su pregunta es muy, muy, es muy bien pensada. Están pensando, qué bien, qué bien. Pero debemos señalarles que hay un fenómeno muy moderno, donde esta pregunta llega a ser problema o dinero. Por ejemplo, Bob sufrió mucho. Y él nunca dijo, ¿cómo puede un Dios justo hacer tantas cosas? Yo no creo que hay Dios. No puede haber, yo no hay. Ellos nunca dudaron en Dios. Y sufrieron muchísimo. Y él nada más es un ejemplo. Podemos ver a través de la historia, hasta los últimos, hasta los 1500, 1400 quizás, no había un dilema del mal. Aceptaban que en el mundo hay mal, y hay un Dios, y el Dios es perfecto y todo. No había ningún conflicto para ellos. Y uno dice, ah, es que ellos eran muy tontos. No eran tontos. Le tomas aquí. Ese no es un tonto. Muy pocos hoy en día le pueden entender lo que él está hablando. Entonces, ellos no eran absurdos. Y no nada más eran los cristianos o los judíos que eran así. Todas las religiones del mundo han contendido con el mal. Y ninguna ha llegado a la conclusión de decir, hay mal, no hay Dios. No dicen eso. Entonces, es un fenómeno moderno. Que vemos el mal y concluimos que porque hay mal, no hay Dios. Pues debemos pensar, quizá hay algo en la cultura moderna que provoca esa reacción. Si miles de generaciones de personas tuvieron el mismo mal, vieron el mismo mal o peor. O sea, hay muchas estadísticas que muestran que el mundo está mejor que antes. Gente que sufrieron más mal, nunca dudaron de la existencia de Dios. Entonces, hay que tener un contexto, ¿no? Y ver que no todo lo que el hombre moderno cree que es problema, lo es. Quizá estamos exagrando otro asunto. Entonces, esa sería una cosa que yo te diría. Otra cosa que yo te diría es lo que dije antes. Que si tú te imaginas un mundo sin ningún mal. Mal directo, o sea, el mal activo como robar, matar, violar. O mal inactivo como terremotos, enfermedades, virus, bacterias. Un mundo sin mal, un mundo perfecto. Y Dios dice, quiero que me ames. ¿Cómo no le vas a amar? De hecho, no tienes opción más que amar. Porque no hay mal en el mundo. Solo hay bien. Entonces, tienes que amar a Dios. Entonces, si yo estoy en una isla. Y hay diez mujeres y solo yo. Y me caso con una y digo, es que ella me sufrió a mí. No funciona muy bien, ¿verdad? Pues, ella no te eligió a ti. Tú eras, disculpa. Eres la única opción. Era casarte contigo o con el coco. Había más. ¿Ok? Entonces, imagina un mundo así. Ese es donde estamos. ¿Sí? Esto es una respuesta filosófica. Pero, entonces, un mundo sin mal. Un mundo sin mal. Dios quiere que gente le ama porque quiere. Entonces, él hace un mundo que tiene la capacidad del mal. Tiene la potencial del mal. Sabiendo que el hombre que él hizo, que era carne y no espíritu, iba a ser el mal. No tenía que hacerlo, pero lo iba a hacer. Es decir, provocando que el mal entre el mundo. Y ahora tú tienes la oportunidad de amar a Dios. ¿Sí? Y al amarlo y entrar en una relación con él, tú eres hecho ciudadano de un mundo, de un reino, donde no hay mal. El igual un día, todos los que entran en esa relación, van a estar en ese lugar, en ese reino de Dios, sin mal. En el mundo que todos anhelamos, sabemos dentro de nuestro sexo, tiene que existir. Que el mal, lo sabemos, no cabe. Hay una disonancia en este mundo con el mal. Todos lo aberramos, todos lo odiamos. Y es porque anhelamos, conforme la palabra, lo que Cieslubes dijo es, es que eso comprueba que hay un mundo donde no hay el mal. Porque cuando el bebé quiere tomar leche, es porque hay leche para tomar. Leche existe. Cuando el pato quiere nadar, es porque hay agua. El pato no anhela lo que no existe. Y él dice, entonces, si todo anhela lo que existe, cuando el humano anhela el mundo sin mal, es porque ese mundo no existe. ¿Sí? Entonces sería la segunda cosa que yo diría. La tercera cosa que yo te diría es, que ninguna de las otras no se consigue. Pero esto sí me consigue. Esto sí me consigue. Que en todo el mal que hay en el mundo, Dios no es observador. Él no hizo el mal, pero él no es un observador viendo el mal. Él tomó todo el mal sobre sí mismo, la personalidad. Todo mal que todos sufren, él lo ha sufrido. Con nosotros y por nosotros. Entonces, yo no creo que Dios viva que hay en el mundo. Aunque él también no le gusta el mal. Y es algo que no le gusta el mal. Y eso sí me consta. ¿Alguien más? Excelente. Gracias, entonces, por su atención. Gracias. Nos conectamos mañana, de mañana al próximo sábado, 7.30 p.m. Un saludo, 7.30 p.m.